11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Tres horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido Tres horas son mi corazón Te voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' Gracias por ver el video.